Empezamos a través del Ready or not. Masacre, segunda parte. La partida de 3.220. ¿Listos? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mierda! ¿Qué hacéis? ¿Me explicáis? No. ¿Te te quita vida? No, pero me has dejado tonto. Mira. ¡Ay! ¿Os queréis estar quietos? ¡Hostia! Si aquí arriba... ¿Eso es una luz? ¿O es una trampilla para arriba? Sube, sube. Eso es el incendio, ¿no? Dispara y salta. Abrir la puerta, anda. ¡Anda! A elegir puertas. Por aquí. Eso es un ascensor. Solo para aquella, creo. ¿Esa se abre? De momento sí. ¿Listos? Sí. No veo la mierda. Vale, espera, espera. Hay un rehén. Ah, ¿qué es donde nos han matado? Sí. Pues mira, hemos llegado aquí enseguida. ¿Qué vais a por el rehén? Yo voy a mirar primero el fondo. A ver si hay alguien. Me quedo cubriendo la puerta. No veo nada. No sé por dónde se sabe. La puerta se ha movido. Esta puerta se abre, ¿eh? También. Se ha visto una puerta. Creo que vienen. Vale, he cerrado la puerta detrás. Arrestada ese. Yo no la vuelvo a arrestar. Que luego te piras por ahí y me dejas tirado. Arréstalo. Yo no la arresta, la arrestas tú. ¿Puerta? ¿Puerta? Se escucha puerta, ¿eh? Sí, pero no sé de dónde la hago. Pero nadie va a arrestar ese tío. Voy, 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 voy. Coño, pero si escucho un ruido de una puerta... Ya, ya. Vine para acá. Aquí puedes abrir. ¿Puerta? Abro, ¿eh? Madre mía. Ya lo he dicho yo. Pues te aguantas, chaval. Dios, me está cegando el humo. Venga, hombre, muérete ya. Sí, sí, son fuertes, ¿eh? Llevan chaleco. Vale, cierra aquí, ¿eh? Nadie en el aseo. Ha sido vacío. Es que creo que a tíos hace más daño. ¡Uy, va, perdón! Madre mía. Sorry. ¿Te ha hecho mucho daño? Sí, me has dejado en rojo. Sí. Ya está. Hay que volver a salir. No hay más aquí. Es que el arma que llevo es peligrosa. A ver, ¿dónde está...? Es que encima más resultados, por eso le he dado y parado. A ver, ¿dónde está la leviosa? ¿Dice la leviosa? La leviosa que hay que rescatar. Dios. Dios. Yo estaba a un toque. Sí, le he dado yo a un toque. Alan. Yo también. Cóbete el escudo. Creo que venían por detrás, ¿eh? Pero ¿qué ha pasado ahí que ha explotado todo? Yo creo que venían por detrás. Tengo un presentimiento. ¿Te has puesto las explosivas? Las granadas. Claro. Pero la han lanzado para adelante, ¿eh? La explosiva la han lanzado para adelante y él la han lanzado bien. Pero tío, te puedes cargar un rey, ¿eh? Pero si me han matado antes de que la lanzaras. ¿Qué mata? Ya, pero no te pongas una granada explosiva. La han lanzado. La han lanzado creo que ya han matado y le han caído al lado del tío que te ha parecido al lado. ¿Qué te ha parecido un tío al lado? Sí, es que es lo que te estoy diciendo. Nos han matado a los dos y luego a los tres. Te toca elegir, Carlos. Elige puertas. ¿La izquierda dos o la tres? Ahí está. Mira, no, que tiene trampa. ¿Listos? Ren. Vale, he despejado. Ah, llegó. ¿Eso que es un jacuzzi? Será un jacuzzi. ¡Qué pedazo jacuzzi! Ahí entramos los tres, ¿eh? Es un hotel. Mira, que no me veis. ¿Me veis? Madre mía. No. Cuidado. Míralo. ¿Qué te dice eso? En la siguiente puerta. Oye, cuidado. Puerta abierta aquí, ¿eh? A la izquierda, puerta abierta. Tírate, ¿eh? Pero, tío. Lo hubo muerto. Cuidado, ¿eh? No mueren. Está muerto no solo. Joder, no lleva el escudo. Ni las ráfagas. Aquí no puedes ir a tíos. ¿Estás conmigo, no, Nico? Sí. Espera, ¿eh? No sé, estoy viendo si hay alguien más. No, no, no. No avances, no avances. Desde aquí lo dice. Ah, que el otro, el malo ha muerto, ¿no? Sí, claro. Me lo bato yo. Me quedo tu arma, Rubén. Pero ¿quién dice eso de los tíos importantes? ¿Quién dice eso de los tíos importantes? Vale. Avanza, avanza. De momento parece despejado. Uy, Ren. Avanza, avanza. Venga, cagao. Cagao, dice. Hay mejor precaución a morir. Vale, ya está. Tengo... Ese no lo has... Carlos, no sé si descartarlos. También tienes que reportarlos. ¿Ya los ha reportado? Tienes que dar la F después. Que ya le he dado. Sí, es quizá. Vale, vale. Elige puerta. Yo diría por esta. ¿Me lo doy? Hay una puerta abierta. Ah, vale. ¿De dónde ha muerto Rubén? Cierra, cierra. Una de estas. Vete al lado de la izquierda. Enfrente. Ábrela. Está cerrada. Vamos a esta. Vale. Cuando quieras. No veo nadie. Un jacuzzi. Nada. Nada. Entonces hay que forzar la cerradura. ¿Quieres un váter? Ábrele la puerta tú. Venga, pega las patas de las tuyas. ¿Listo? Sí. Es un rehen, es un rehen. Entro. Vale, quédate con el rehen. Ahora vengo. Vale, arréstalo si quieres. Hay un F escleras que sube. Espera, espera. Y más puertas también. Cuidado, escucho pasos. Los pasos los he escuchado por ahí arriba. Ahora vamos creyéndolo por abajo. Tío, te sigo. Prepárate. Entro. Entro. Voy para la derecha. Nadie en la derecha. Pues ahí hay que puerta. Hay dos. Está abierto algo, eh. Vamos por aquí. Detrás, tío. Cuidado, eh. ¿Alguien camina? Uy. Espera, un momento, un momento. ¿Qué? Vale. Paso. O pasa, me da igual. Pasa, pasa. Cerrando puerta. A la izquierda se puede abrir la grande. Sí. Ábrela. Cuidado. Madre mía, cómo has bailado. Un cagativo. Cuidado, Nico. No, para, para, para. Está muerto, está muerto. Pero tírala, si la has cargado. Espera, que he escuchado. Esa no había nadie, ya creo. Tenía máscara de gas puesto el tío, eh. Hay otro, hay otro, eh. Hay otro. Espera, me curo. Uf, me ha tocado, me ha dejado tocado. ¿Yo? No, tú no. El tío. No. Vale. ¿Hemos conseguido que sobrehiva? Espera, que voy a reportar. ¿Lo veis agribillado? Pues fíjate. Yo le he dado con la pistola. Yo no sé cómo se pierda con la pistola. ¿Has tirado tú algo? No. Yo creo que le pegáis una patada a algo. Ya, 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 ya. Mira cómo tiene el hombro, todo se ha engrentado. Cómo se ha levantado el suelo, tío. Está fuerte. Hostia. Está tronando, chaval. Allí también. Y aquí. Antes. Todo a uno y al otro. Espérate. A ver si esa puerta no se abre. Esperemos. Vale, ya está. Esta puerta, ¿no? Sí. Ábrela. Uf, espera, 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 espera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una trampa. Espera, ¿eh? Entra. Hemos estado aquí. Hemos estado aquí. Sí, aquí hemos estado ya. Aquí hay una puerta. ¿Esta la habíamos abierto antes? Sí, ¿no? Sí. 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 Sí, este la habíamos abierto antes. Está la que llevo cerrado. A ver, voy a hacer esto, espera. Y aquí voy a cagar. Vale, aquí queda una puerta por abrir. Dos puertas por la derecha por abrir. Ah, y bueno, tres, porque la del fondo de sí tampoco la hemos abierto. Ahí está, la roja. Es esta, la roja que parpadea. ¿Listo? Espera, espera, espérate, espérate. Me aseguro que es esa. Dale. Las cosas importantes siempre las iluminan. No tiene por qué. Para guiar al jugador, ¿no? No, no tiene por qué. Al fondo hay un red. Anda con el shift. Pero no miréis las habitaciones primero. Os van a salir por detrás. Por eso le he dicho que ande con el shift. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Ya se iba. Vale, ha restado. Voy. Cambiándome el arma. Cuidado, cuidado. Ah, es un rehen. Lo engancho. Vale. En la habitación de matrimonio hay una habitación. Supongo que será el aseo, ¿puede ser? Sí. Aquí hay otra habitación de matrimonio. Está el aseo y está vacío. Entro por la habitación de matrimonio. Entra, entra. Vale. Nada. Está limpio. Habitación por habitación. Sí. ¿Vas dejando humo? Por el suelo. Espera, espera. No, no estoy viendo por la de cristal. Esta está. Está. Dale. Entro. Puerda cerrada a la derecha. Agujero de bala en la pared. ¡Hostias! Dale, cuidado. Comidí para mí. Estoy muerto. Mierda. Y yo. No pillé lanzando ahora nada. Y a mí recargando. Mira, ha explotado. Y ha explotado ahora. Y a mí recargando me ha pillado. Pues se ha pillado con la masa en las manos. Con la mano en las manos. ¿Y por qué no con la masa en las manos? ¿Por qué se dice con la mano en las manos? A las manos en las manos. Vaya conversación de eso. Los factores no alteran el producto. Y el producto no altera los factores. Hemos muerto ya dos veces. Venga, para la grabación y vuelve a grabar otra vez. No, no. Si le estoy dando seguido. Pero espérate que voy. Te hago lo que voy a editar.